hola me llamo carlos tobar soy arquitecto filósofo y dibujante y los invito a la presentación de mi libro validez científica del materialismo histórico que ha sido publicado por la universidad de ciencias y humanidades y se presentará en la feria del libro este 31 de julio a las 7 de la noche de la sala césar vallejo participarán como comentaristas los profesores guillermo rochabrum y javier monroe de la universidad católica muchas gracias los espero no 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 no